La consellera María José Gómez, que tomó posesión hace dos meses, se estrena en el Pleno exponiendo los planes de su departamento para la presente legislatura. Leyes de lucha contra incendios y sobre montes vecinales, un plan de estudios para el relevo generacional en el agro, un mapa de usos agroforestales, la apuesta por la inteligencia artificial y 50 nuevas áreas cortafuegos para el 2025. Gómez enfatizó los principios de calidad e innovación sobre los que Medio Rural pretende basar su trabajo y su apertura a la oposición para llegar a consensos. En abril de 2023, la Junta inició la tramitación de un anteproyecto de ley contra incendios forestales que, como indicó en el Pleno el diputado del Venegás, Secundino Fernández, había sido prometida en el 2020 y paralizada al año siguiente. La representante de la consellería compromete traer cuanto antes al Parlamento este texto, además de anunciar la creación de 50 nuevas áreas cortafuegos de 5.000 hectáreas. Para este año, prevé presentar el anteproyecto de ley de montes vecinales que suponen un 33% del total, con lo que se actualizaría una norma de hace más de 30 años.